En el Centro Cultural Kirchner se llevó a cabo el día viernes una jornada, bueno, de capacitación, no, no, de capacitación. Tiene que ver esto con violencia contra las mujeres, violencia de género y la implementación de la ley Micaela a nivel nacional. Allí estuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández. Primero es un enorme orgullo estar arrancando esta capacitación junto a nuestra querida Dora. Hoy, que se cumple un mes de nuestra gestión, se cumple también un año de la promulgación de la ley 27.499, conocida como ley Micaela. Todos recordarán y todas recordarán que lleva ese nombre a partir del femicidio de Micaela García. Esa ley establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y de violencia por razones de género para todas las personas de la Administración Pública Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Hoy, a un mes, comenzamos las capacitaciones, ni más ni menos que con el presidente y con todo el gabinete y con todos los secretarios y secretarias. Bueno, es un día histórico, ¿eh? Es un día histórico gracias a la responsabilidad del nuevo Estado argentino. Gracias al señor presidente, a su ministra y a esta vocación, creo que de enorme convicción, por finalmente erradicar las bases de sustentabilidad de lo no democrático y de la desigualdad. Pero hemos asistido en este último ciclo, universalmente, estoy pensando sobre todo en las sociedades occidentales, a una manifestación ardorosa de agencia por los derechos de la diversidad. Y la Argentina, en ese punto, ha señoreado la escena universal. Nosotros pudimos tener en la Argentina, en el bello ciclo anterior, nada menos que la ley de identidad de género, que a mí me gusta decirles que fue el bien de exportación más importante que tuvo nuestro país. Todas las clases sociales, todas, tienen formas patriarcales. Por lo tanto, yo espero de este nuevo ciclo, este compromiso extraordinario que se inicia con esta escena de hoy a la mañana, que para mí es particularmente emocionante. Muchísimas gracias. Esto no estaba preparado, a mí me dijeron que venga como alumno y vine, porque lo que es cierto es que somos parte de una sociedad que, bueno, tiene todas las características de las que hablaron Dora y Elizabeth. Una sociedad pensada y construida a partir del hombre, donde la mujer solo fue un acompañamiento, descuidando que fue objetivamente parte esencial de la sociedad en la que vivimos. Y entonces hoy lo único que vine a hacer yo es a cumplir con la ley, a que todos entendamos todo lo que hay que cambiar. Mis palabras, créanme, están de más. Hoy, hoy lo importante es reflexionar sobre todo lo que dijo Dora, sobre todo lo que dijo Elizabeth. Todos los que estamos acá queremos una sociedad igualitaria, absolutamente con plenitud para todos, más allá de su identidad sexual, más allá de su condición de género. Lo que queremos es una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Solo eso. Eso nos va a hacer una mejor sociedad. Yo siempre digo, cada vez que le demos derechos a la gente, celebremos, porque vamos a estar siendo mejores. Es lo que debemos hacer. Gracias, Dora. Gracias y cumplamos con la ley. Gracias. 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 Gracias.